Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Listo la clase de hoy, fue sencilla, hoy no transpiraste, no pasó nada, porque fue una clase de estiramiento, así que hoy fue tranqui. Recordá que siempre tenés que hacer estiramiento, la mayor cantidad de veces en la semana posible. Si podés dos, sería genial, porque el músculo necesita estirar todo el tiempo. Nosotros por una cuestión de movimiento, contracturamos los músculos o contraemos los músculos durante el día. Si vos podés a la tardecita o última hora, donde ya no vas a hacer mucho más en el resto del día, podés hacer una clase de estiramiento para relajar. Y cuando te vas a dormir, vas a dormir con el músculo estirado, relajado, vas a ver que te da una linda sensación. Y en cuanto a lo estético, cuanto más estirado está el músculo, más espigado. Entonces, vos te ves como estirada, como larguita, porque el músculo tomó esa forma espigada. Entonces, el beneficio es por los dos lados. Saca las contracturas y a nivel estético te ves espigada y estiradita. ¿Estamos? Bueno, nos vamos. Agradecemos, como siempre, a Mariela por nuestra ropita Bitnik. Agradecemos también a nuestras consultoras de belleza Mary Kay, Ofelia Tetamanti, Patricia Cañón y María Alejandra Chápara. Le mandamos un beso grande a Marcelo Mayer, que nos maquilló y nos peinó China y nos dejó hermosos. Así que un beso enorme a Marcelo Mayer, que está en Mitre y Casano. Bueno, nos vamos. Nos volvemos a encontrar miércoles que viene, 18.30, por Canal 7, tu entrenadora en casa. Chau, 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 chau. Chau, chau.